Música Sé tu alegría, sentirte mía, son esas cosas imposibles, que no fueron hechas para mí. Música Sé tu miedo y por las noches de tu desvelo, son esas cosas imposibles, que no fueron hechas para mí. Música Dejaron mis besos, rotas en botones que se marchitaron antes de brotar. Música 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 Música